Hola gente, bueno, hoy os voy a traer un vídeo de Slender, Elementari Espero que os guste Bueno, por si alguien no sabe de qué trata Slender, es... Eres una persona con una linterna que tiene... en este tienes que conseguir ositos Sí, ositos Y... pues hay un bicho que se llama Slender que te persigue Que es una persona sin cara Que te ve y te persigue y te asusta Bueno, tienes que intentar huir de él Y no me gusta nada este sitio Corre, corre Dios, Dios Hola Dios, que yoyo Salta Salta, mi hijito, salta Dios Vale Por aquí no hay nada, ni un oso He visto algo, he visto algo Guau, es que este juego encima me da mucho miedo Pero bueno chicos, voy a intentarlo por vosotros Bueno Venga, vamos a ser valientes Vamos a entrar Vale, 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 tengo dos, tengo dos Ah, míralo Eso está ahí Mirad la cabeza humana Vale, chicos Corre, 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 corre bueno hay que ser grandes por si no lo sabíais no me gusta nada este sitio pero nada, nada vale, vale, vamos ver o vais sofrer se quiero perder te dojo que ahora no se muestras, ¿verdad? me cago en el Swinders del mismísimo diablo lo estoy pasando muy mal, gente dios ositos, ositos, ¿dónde están los ositos? es nene vale, 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 vale corre, corre, corre dios, 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 dios vale pero ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí, hijo de puta? ¿qué haces ahí? ala, 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 ala ala, ala, se me vuelve loco dios, 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 dios pero ¿qué coño haces ahí, tío? va, el Swinders se ha cabreado ala, 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 chiquita es el Swinders se ha cabreado se ha cabreado quiero esos rositos estoy aquí dando vueltas totalmente, creo uff, qué susto dios, ¿eso qué es? que solo tiene una salida esto, tío nada puedo meter en habitaciones así con una salida porque si no me viene me mata me come dios, que wow ahora yo no sé dónde está la salida, tío mira, mira, mira un asito, un asito dios, dios, dios joder, qué susto corre, 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 corre vaya grito que he pegado madre de Dios o sea, me ha pegado un grito tremendo, tío espero que no venga nadie a decirme ¿qué te pasa? porque ya se me asustaron una vez ¿o no? tío putas, tío putas tío putas, tío puta corre, 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 corre corre, por tu madre corre corre, corre, corre corre no sé ni cuántos ositos llevo, tío hostias, 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 hostias corre, corre, corre corre me va a coger me va a coger me va a coger vale, no es lento gente, que no puedo gritar yo aquí hostias, hostias hostias vale, llevo cuatro ¡ah! ¡coño! hostias, puta no me lo puedo encontrar loco Dios, Dios, Dios es lenda me vigila es lenda si me sigue me sigue joder, tío puedes irte o sea que no te quieren aquí vale, 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 vale corre, corre, corre ¡ah! ¡uy! cago en la puta corre, corre, corre hostias hostias hostias, loco ¿dónde coño está, loco? ¡ah! ¡ah! o sea Dios, de lado vale 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 pues también ha parecido de lado, tío de lado bueno, chicos espero que os haya gustado el vídeo me ha estado mal, la verdad pero no me ha parado de seguir es un pesado pero bueno nos vemos nos vemos adiós o 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